Bueno, estoy muy contento mi gente, mi nueva contratación en la Juventus, gracias a Dios, mi último cartucho en Italia, para que sepan, en la vecchia y señora, voy a aprender a hablar italiano, así que para que sepan mi gente, lo quiero mucho, gracias. El 30 de julio, viajo para Italia, me dieron unos días de descanso para estar aquí en mi bello país, así que muy contento, feliz, una linda oportunidad, espero que les agrade también mi nuevo equipo, me voy el 30 de julio, ya saben, pero por lo pronto tengo que, tranquecito leve, tú sabes, relajado, aquí en mi país, normal, no pasa nada, pero nos vamos el 30 de julio, mi gente. Gracias.